... Bueno, ustedes lo habrán podido ver. Hemos visto cómo se nombra la ciudad de Rosario para el mundo. Más de mil espectadores podrán ver y escuchar hablar de la ciudad. Nos hemos preparado para eso. Muchísimas personas nos van a visitar y la verdad que estamos muy orgullosos. Rosario, cuna de la bandera, será la ciudad de largada de este Dakar 2014 que unirá a Rosario y Valparaíso. Y la verdad que vamos a tener días muy importantes en la ciudad. Desde mediados de diciembre vamos a empezar a recibir el Dakar en Rosario. El 30 ya tenemos planificado una actividad en la ciudad. El 3 y Pro Tour va a ser una gran fiesta en Rosario. Y obviamente el 4 en la largada miles y miles de personas participarán de la largada en la ciudad. Estamos muy contentos y nos hemos preparado. Hemos preparado a la hotelería y la gastronomía. Hemos preparado a más de 800 voluntarios. A los centros comerciales a cielo abierto. A los centros vecinales de la ciudad. Los cónsules de la ciudad se han reunido. Tenemos, por supuesto, los medios de comunicación que nos han ayudado. Y lo mejor que tiene Rosario. Que es su gente que está preparada para recibir este evento tan importante. Esto se hicieron las gestiones, digamos, en poco tiempo, ¿no? Para que fuese elegida la ciudad de Rosario. Si bien ya la venían viendo, digamos, o sea, fue una gestión y un trabajo que de hace tiempo viene haciendo la Municipalidad de Rosario. Nombrando, por ejemplo, el Mundial de Hockey. Lo que fue el Congreso de la Lengua. Bueno, y esto que ya es directamente internacional, mundial, digamos. Bueno, la verdad que todas las cosas requieren de mucho trabajo siempre. Cuando peleamos por el Mundial de Hockey. Por la posibilidad de tener partidos de rugby. Obviamente nos presentamos a los Panamericanos. Más allá de que nos cedió. Y veníamos atrás de ser Ciudad Largada del Dakar. Que era Mar del Plata. Vinimos trabajando en eso y por fin lo conseguimos. Creo que los rosarinos tendremos dimensión. De lo que significa para nuestra ciudad. Para nuestra provincia de Santa Fe. Quiero agradecer al Gobierno Provincial que está aquí. Ha estado presente todo el tiempo. Y obviamente al Gobierno Nacional. Con quien en ImproTour hemos coordinado todas las acciones. Excelente trabajo. Y a nuestro equipo de trabajo local. Nuestra Secretaría de Turismo. Y nuestro equipo local. Porque más de mil millones de espectadores van a ver Rosario. Van a ver nuestro río Paraná. Nuestras islas. Nuestro monumento a la bandera. Y como decimos, nuestra calle. Nuestra gente. Es una gran oportunidad para todas las actividades turísticas. Pero también para, de alguna manera, que todos los rosarinos lo disfruten y participen activamente en ello.